Música Cuando éramos invencibles nos narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que debemos sentirnos absolutamente orgullosos porque la nuestra no es como muchos dicen una historia plagada de desastres sino más bien al contrario de estampas gloriosas y actos heroicos algo que debemos conocer y debemos honrar así se entiende la grandeza de 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender es el momento ideal para leer este libro y el modo oportuno de pedirlo es a través de internet no hay más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitarlo para que nos llegue cómodamente a casa y además este es un libro muy especial porque es una edición extraordinaria que incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia cuando éramos invencibles este fin de semana le hemos dicho adiós a un gran personaje de la política de los últimos años Julio Anguita el califa rojo fallecía este sábado a los 78 años de edad después de una semana ingresado en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir una parada cardíaca Julio Anguita fue el primer alcalde de Córdoba tras el franquismo fue secretario general del Partido Comunista de España y coordinador de Izquierda Unida fue el líder que más alto llevó a esa coalición con dos millones de votos un 10% del sufragio y 21 diputados una gran multitud de personas se concentró ayer ante el Ayuntamiento de Córdoba donde estaba instalada la capilla ardiente del dirigente comunista ahí ven el momento en que era trasladado su féretro cubierto por una bandera roja con la hoz y el martillo y como les decimos fue una gran multitud las personas que se concentraron para dar su último adiós a Julio Anguita hubo aplausos hubo banderas soviéticas hubo banderas republicanas de la segunda república frente populista hubo puños en alto y hubo gritos de Julio Julio coronas de flores cortejo fúnebre esto fue la despedida a Julio Anguita don Graciano y hubo una cierta buena amistad con él hasta la llevé a mi tierra a dar una conferencia en mis cursos pero luego también uno de mis libros yo creo que él tenía él era como rojo digamos pero tenía pero era muy sensato una parte ácrata una altísima parte ácrata por eso que no sé quién ha sido el estúpido que le ha puesto la bandera soviética efectivamente es decir me parece porque él era un gran español además siempre él era se sentía yo creo que esto lo digo sin tener la certeza porque a mí el pasado de la gente no me interesa pero yo creo que él venía del falangismo no sé creo que venía creo que tenía un tinte José Antoniano esto de revolución social etcétera yo creo tenía verdadero odio a las derechas nacionalistas eso sí que tengo testigo lo que sí recuerdo que también tuve ocasión de tratarle mucho fue que era un político muy sensato que decía cosas muy coherentes ahora todo el mundo que le alaba tras su muerte es la gente que le vilipendió cuando en vida estaba en activo en política con la foto cuando hizo la pinza la famosa pinza que hizo con Aznar frente a los socialistas porque estaba desencantado de la corrupción de la época de Felipe González efectivamente un tío de convicciones que a pesar de ser comunista era sensato cosa curiosa y que si alguien viera ahora la que tenía gente que le hace homenajes diría este tío debió mandar muchísimo sin reconocer que jamás pasó del 10% de representatividad yo recuerdo una vez que estuvimos comiendo con él ahí cerca de mi tierra y entonces no podía había sufrido ya uno o dos infartos y solo comía carne de caballo que no tiene grasa y entonces el tío ahí de restaurante pues se puso chulo el otro le dijo mire es que yo no puedo comer otra cosa que carne de caballo así que si usted me lo da bien y si no me voy a otro sitio recuerdo eso perfectamente como lo hacía él así como si fuera Sócrates ¿no? si me lo das bien y si no me voy a ir Sócrates bueno entonces él efectivamente odiaba esa etapa y también le hicieron una campaña de prestigio brutal ¿no? pero lo que me gustó fue en su retirada hizo una cosa que no sé si se ha publicado creo que no que él tenía derecho a la máxima pensión por haber estado no sé cuánto tiempo de diputado en el Congreso de los diputados o sea que ahora como por ejemplo su correligionaria que también le hizo la cama Cristina Almeida sin haber cotizado nunca cobra 3.000 euros de pensión que le paga el Congreso de los diputados es decir nosotros y él renunció a eso y prefirió que había como había sido maestro y había cotizado volvió a ejercer de maestro cobrar la pensión de maestro 1.860 euros y siempre decía tengo una pensión de 1.860 euros un Segal León y no sé qué decía también una biblioteca bueno entonces eso es lo fundamental es decir que bueno que vivía como predicaba así es y lo demás no como los de ahora no como los de ahora estos comunistas de Salón Iglesia dice que se llevaba muy bien con él y tal no digo que no no digo que no bueno ahora ya no se lo podemos preguntar a Julián igual que Garzón también ha volcado fotos en redes de que eran super amigos esto me ha recordado un poco a lo de Rubalcaba gente del PSOE algún presidente que tenemos ahora que parece que eran íntimos y si hablabas con la otra persona no te decía lo mismo pero bueno yo hay una cosa que quería decir hay un vídeo de la época de la jubilación que es lo que decís que era un tío honrado porque es lo que dijo dice señores buscarlo en Twitter o en Youtube está en una mesa con la bandera republicana y te dice que todo el auditorio se quedó extrañadísimo con lo que estaba diciendo porque dijo el político tiene que ser honrado voten según la honradez según lo que haga ese político no según lo que diga y si es el de extrema derecha pues voten a la extrema derecha claro todo el mundo así y eso está anguita dicho es cierto también es cierto otra cosa que cuando uno muere todo el mundo te echa flores yo por ejemplo a los que nos gusta el baloncesto yo era muy de la San Petrovic el gran croata y ese en verdad en la vida real era un capullo porque con tal de ganar te machacaba a mí según murió Anguita hubo un empresario de una empresa de seguridad que me dijo ahora todo el mundo echa flores a Anguita pero yo que tengo muchos años aseguras míos tuvo broncas porque él hizo un técnico ejército de piquetes para cuando había manifestaciones o sea que también tuvo su lado oculto entonces como todos podemos decir pero claro cuando un homenaje como este con muchísima gente más de la que podía estar presente según el estado de alarma con la bandera de la Unión Soviética sinceramente ahí vamos con una reflexión rápida en dos aspectos con todo el respeto ante el fallecimiento de Julio Anguita nuestro aprecio a su labor política sea como fuere nuestras condolencias a su familia dos reflexiones porque Julio Anguita sí ha podido tener un funeral como el que otras 30.000 familias no han podido tener y porque se junta tanta gente cuando no deberían haberse juntado y además ha coincidido con pocas fechas no tiene nada que ver ni por edad ni por trayectoria ni por sector pero el hijo del conde Lecchio Alexandro Lecchio yo coincido con él un par de veces en programas de radioemprendimiento era un chaval un jovencito 27 años pues murió y en el tanatorio de Tres Cantos pues fueron por las personas que tenían que ir sus padres poco más serían 10 si llega a haber sido al revés siendo una persona hijo de gente mediática porque él no tiene nada que ver con esto se hubiese montado la de San Pedro si en vez de esa bandera de la URSS llega a haber otra de aquella época justo de lo contrario se montaría la de San Pedro si pasa algo como pasó con tanta gente en un hospital de campaña como es Gifema todo el mundo se rompe las vestiduras ¿y quién está criticando eso? desde los medios que se alaba al califa los que están criticando son las caceroladas y como saben ustedes este fin de semana ha vuelto a haber caceroladas pero ya no en un único barrio de Madrid sino en todos y en diversas ciudades de España en muy diversos lugares todo empezó en la calle Núñez de Balboa de Madrid pero la protesta se ha extendido a todos los barrios al Paseo de la Castellana a la calle Ferraz frente a la sede del PSOE e incluso a la Navata en Galapagar frente a la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero pero también ha habido caceroladas en Salamanca Logroño Valladolid Zaragoza Valencia Oviedo Sevilla y multitud de localidades ¡División! 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 Y una protesta muy especial en Madrid en las inmediaciones del Paseo de Castellana en un edificio en el que los vecinos ahí lo pueden ver desplegaron esta gigantesca pancarta lo que provocó los aplausos de la concurrencia y una romería de transeúntes acercándose a las inmediaciones con banderas españolas haciendo sonar sus cacerolas con gritos de gobierno de dimisión la iniciativa fue de Alvise Pérez un activista de la incorrección política en redes sociales que fue jefe de gabinete del grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y ahora es un comentarista muy seguido en internet él fue el promotor de esta llamativa acción en el Paseo de la Castellana tras un gran despliegue policial de inmediato acudieron rápidamente bomberos policías los vecinos se vieron obligados a retirar la pancarta tenemos comunicación con nuestro comentarista habitual el subinspectario de policía nacional don Alfredo Perdiguero muy buenas noches don Javier Algarra buenas noches cuéntenos don Alfredo qué detalles tiene acerca de esa gran pancarta gigantesca que se desplegó en el Paseo de la Habana esquina Paseo de la Castellana pues más me gustaría a mí saber por qué ordenan quitarla cuando según dicen la comunidad de propietarios había autorizado a poner esa pancarta en su fachada pero que por orden de superioridad los bomberos al final acabaron retirándola porque evidentemente al vice que se la puso no tenía bueno para poder subirla y quitarla y los vecinos tampoco dijeron por qué al final como usted ha dicho al principio pues los bomberos acudieron subieron y la recogieron y la retiraron no entiendo si estamos en un país democrático con libertad de expresión que ordenen quitarla en virtud de qué no entiendo que se permitan según qué cosas y otras no si me afecta o me perjudica más de lo que entiendo y no entiendo llevando ya 34 años de policía y evidentemente luchando por que se respeten los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos por qué motivo y por qué causa alguien ordena quitarla porque esa es la imagen del presidente del gobierno no entiendo si es que esta gente no entiende las críticas o no le gustan las críticas o desde luego no le parece bien que se ponga su imagen ahí pero desde luego una imagen pública la puede utilizar para cualquier cosa ya digo y más si es un mensaje crítico en el cual la gente está como usted ha dicho hastiada frustrada cabreada muy mosqueada con todo lo que ha pasado hasta este momento como usted ha dicho con 30.000 muertos oficiales más casi otros 20.000 más que dicen las víctimas que han sacado algunos medios de comunicación y que ya digo que no entiendo por qué motivo alguien no puede demostrar su malestar con una pancarta en una fachada un edificio que duró una hora esa es la pena de esta democracia o esta libertad de expresión mal entendida Javier Es decir Alfredo que para centrar el tema y que a todos nos quede claro esa pancarta era legal los vecinos la pusieron legalmente tenían permiso la comunidad de vecinos lo había solicitado lo había autorizado no había por tanto ningún motivo para retirarla Ninguno Ninguno ya digo que ninguno que yo sepa no sé si por parte de la relación de gobierno quien corresponda se han encontrado alguno más pero alguno no sé si más o menos pero desde luego al igual que fueron dos compañeros de Paisano a decir que si pudieran retirarla por las buenas se le dijeron que no y se marcharon igualmente evidentemente porque no había ninguna razón para obligarles a quitarla le digo que posteriormente cuando llegaron los bomberos alguien les hizo entrar en razón y la quitaron no entiendo la razón Javier Una pregunta ¿hacer una cacerolada desde el balcón de mi casa ¿es legal? Por supuesto usted en su casa puede hacer lo que quiera siempre y cuando no se meta con el vecino al lado es decir siempre y cuando no moleste según que horas al vecino al lado por tanto quien busca el desamortizar o el desencajar o el lo que usted quiera con respecto a las caceroladas mal camino lleva porque lo que está haciendo es que cada vez haya más vecinos que salgan con la cacerola a la calle y ya no solo desde las terrazas Javier ayer he visto cientos de vídeos como usted dice en los cuales la gente se bajaba con su cacerola a la calle y paseaba en su tiempo de paseo con su cacerola dándole al culo de la cacerola que creo que la cacerola le querrá poco porque conforme la dejan después de tanto golpe habría que hacerselo mirar pero digo pero que nadie ni dentro de tu casa ni en la calle simplemente por tener una cacerola y un cazo con el cual das nadie legalmente puede decirte ni que deje de dar golpes ni que saque la cacerola aunque concurra una serie de gente y alguien pueda entender que eso es una manifestación y que no cuenta con permiso Mire, eso es otra cosa es decir estamos en estado de alarma y como bien dice las medidas de la distancia social de seguridad hay que respetarlas siempre siempre porque el problema es que con esta pandemia con este virus está muriendo gente y que por tanto yo siempre llevo diciendo unos días que puedo ser muy solidario con aquellos que reclaman puedo ser muy solidario con aquellos que libremente se manifiestan en la calle pero que tengan que mantengan la distancia mínima de seguridad porque digo porque mucha de esta gente encima va sin mascarilla mucha de esta gente grita se sacerva y no se dan cuenta de que todo eso que hacen que sale de la mascarilla puede infectar al resto de la gente por tanto yo digo que lo que digo es que se manifiesten libremente pasen libremente digan lo que quieran libremente pero por favor manteniendo la distancia social de seguridad no queremos que luego vemos otra vez estos días atrás como en Uñez de Balboa la gente dice que le quitan la bandera que la policía identifica por llevar la bandera que la policía no queremos más mentiras sobre nosotros la policía no queremos más manipulaciones sobre nosotros la policía queremos simplemente que tengan un poquito de sentido común y que piensen que este virus mata y a lo mejor es mejor para ellos Javier es decir en vez de concentrarse en 500 600.000 metros que alarguen para mantener la distancia de seguridad más calle y a lo mejor se ve igual y siempre manteniendo la seguridad de ellos porque mire cuando hace dos semanas se denegó el permiso para que se manifestasen en vehículo fue aludiendo problemas de salud pública por parte de la delegación de gobierno en este caso estamos en lo mismo es decir simplemente contemplen la distancia mínima social de seguridad y manifiestense paseen toquen la cacerola hagan lo que quieran pero ya digo pero con un poquito de sentido común porque estamos viendo cada vez más imágenes parece que se han olvidado ya que razones tienen para cabrearse y salir a la calle a protestar pero parece que se han olvidado de que se han muerto ya digo casi 30.000 personas oficialmente y casi 50.000 extraoficialmente y que ya digo que lo que no queremos porque será muy complicado sería muy complicado volver atrás en un confinamiento lo que no quiero es que tengamos que retroceder y que haya otra vez un repunte de enfermos de infectados y por desgracia de muertos porque no nos perjudicarían a los que protestan nos perjudicarían a todos y desde luego si España tenemos una mala cifra a nivel mundial en número de muertos desde luego no queremos seguir aumentando este número de muertos Javier es decir que si yo salgo a la calle con una bandera española nadie me puede decir nada y si salgo con una cacerola y un cucharón pegando golpes tampoco me pueden decir nada a no ser que sean más de las 10 de la noche supongo entonces estaríamos estando al vecindario y si voy por una zona en la que hay otras personas que hacen lo mismo tampoco me pueden decir nada mientras mantenga la distancia de seguridad por eso reitero la pregunta aunque mantengamos la distancia de seguridad de más de dos metros entre personas si hay un determinado número de personas que están haciendo lo mismo con banderas españolas haciendo cacerolada ¿se puede entender que es una manifestación que no cuenta con permiso? Mire Javier lo único que hay es que como es un movimiento espontáneo nadie puede pedir permiso como es un movimiento individual de cada persona que sale a apoyar a otro que está con la cazuela no hay que pedir permiso porque sí que es cierto que el derecho de manifestación y reunión está muy legislado en España y está muy contemplado lo que hay que hacer y que si alguien como el partido político Vox va a hacer el día 23 va a pedir una manifestación en vehículos es el responsable de esas manifestaciones es quien tiene que pedir permiso a delegación de gobierno y delegación de gobierno a autorizarla o a denegarla en virtud de lo que quiera entender luego estarían los tribunales de justicia para decir si es legal o no es legal hacerla le digo pero en este caso que usted apunta al no tener nadie convocado nada al no haber nadie que haya dicho vamos a concentraros o manifestarnos al simplemente ser un movimiento individual espontáneo nadie puede decirlo y evidentemente nadie puede puede ordenarlo fíjese incluso la orden de servicio del otro día que dice la gente que había mucho coche de policía simplemente iba en esa función advertir a la gente que mantuviera la distancia de seguridad simplemente y cuando hablamos igualmente aquí en su programa Javier hace unos días al respecto a unidad de evaluar que había alguno que se quejaba puntualmente es lo mismo ningún policía te va a reprochar que lleve la bandera a España ningún policía te va a sancionar por llevar la bandera a España y ningún policía te va a decir que guarda la bandera a España en este caso no te va a decir que guarde la cacerola si no la lleva la bandera a España o lleva las dos cosas ningún policía en España te lo va a decir por tanto que no mientan que no manipulen que no nos usen como moneda de cambio porque desde luego nosotros somos la policía el pueblo y para el pueblo y estamos para que se respeten los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos hasta aquellos que no les fenestran pero por favor esta campaña que hay de desprestigio esta campaña que tenemos de desacreditarnos de cara a la ciudadanía no la solapen no la respalden pensando que lleva razón el que lo dice porque mire los audios los vídeos o todo aquello que hay en los cuales dicen un policía me ha quitado la bandera a España un policía me ha identificado la bandera a España es mentira que le enseñen la sanción que le enseñen el boletín de la propuesta de denuncia y veremos que es mentira porque si que le quiero decir igualmente Javier mire llevan ya unos días los compañeros de información viendo que se recibe o se pasa un mensaje de whatsapp por las redes sociales evidentemente la red whatsapp por redes sociales en los cuales se dice según que cosa ojo con los infiltrados Javier ojo con los infiltrados porque ayer ya hubo en muchos sitios puntuales de uno a cuatro miembros de personas en los cuales buscaban incitar buscaban que alguien les echase cara que reprendiese y no sé si buscaban una pelea desde luego para desacreditar esa justa reivindicación por tanto sentido común no entre nadie a discutir con el de enfrente porque diga que lleve la bandera a España a la cacerola o porque diga lo que quiera decirte simplemente sigue con tu película a tu bola y desde luego no caigan en la trampa de esta gente que no solo busca el desacreditar o el desprestigiarnos a nosotros sino igualmente el desacreditar esa justa o injusta reivindicación de los ciudadanos porque mire cuando vemos puntualmente como aquellos que nos han defenestrado sistemáticamente día tras día aquellos que no nos quieren ni en pintura por llevar uniforme evidentemente porque les ponemos a los malos a los que incumple el código penal les ponemos a disposición judicial a todos aquellos que no nos que su líder máximo supremo el señor Iglesias ya dijo hace unos meses que se emocionaba por ver pregar patadas a un compañero mío de la OIP en las marchas de la dignidad ahora son aquellos que dicen fijaros están la policía que están yendo contra la policía porque la policía identifica porque es decir aquellos que no nos querían ahora nos alaban aquellos que no nos querían ahora sucesivamente nos respaldan ahora que aquellos que por tanto ojito con lo que estoy diciendo porque ya digo que no caigamos en la trampa de que el que no nos quiere ahora parece un lobito o una ovejita o un lobo disfrazado oveja yo digo porque desacreditarán a ellos y a nosotros en nuestra libre y justa justo trabajo en la calle estamos hablando de esas concentraciones de las caceroladas en Madrid pero que me dice de la imagen que hemos visto en Córdoba frente al ayuntamiento la capilla ardiente de Julianguita esa gran concentración de personas en ese funeral también improvisado mire Javier las normas y leyes son para cumplirlas y respetarlas todos se muera Julianguita descanse en paz o se muera quien se muera es decir yo lo siento mucho por Julianguita y la familia de Julianguita pero mire si hemos tenido 30.000 ciudadanos en los cuales han tenido que ir tres personas por persona fallecida tres en Córdoba están en nivel uno por tanto pueden ir hasta diez en zona cerrada y quince en zona abierta hay que preguntar y muy severamente si esta gente está inmune si esta gente no se contagia o si esta gente puede hacerlo libremente porque su espíritu comunista está más allá del virus COVID-19 y que no se va a pegar y no se va a contagiar porque igualmente hay que hacer esta pregunta a la delegación de gobierno o su delegación de gobierno en Córdoba a ver por qué motivo no mandó fuerza a orden público a que al igual que se manda en todas las concentraciones fuerza pública fuerza policial a decir que mantenga la distancia de seguridad aquella gente a hacer lo mismo no digo que evidentemente habría que poner para sanción a todos ellos porque han incumplido el real decreto porque están incumpliendo el real decreto máximo 15 personas por persona fallecida pero que no ya eso sino decir igualmente que mantenga distancia de seguridad o que se desparramen o que se marchen o que se alejen lo que sea le digo pero no puede ser blanco para unos y muy 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 negro para otros Javier esto no es democracia esto no es ético ni justo ni legal y que desde luego quien corresponda tiene que pedir responsabilidades como yo voy diciendo muchos días aquí en su programa Javier a las delegaciones y sus delegaciones de gobierno que son aquellas que autorizan o desautorizan las concentraciones movilizaciones o manifestaciones y que son al final los que nos ordenan a nosotros disolver o permitir una manifestación en virtud de los permisos que hayan pedido o hayan solicitado en las delegaciones por tanto digo que a mí me indigna que como usted dice no se respeten algunas otras o se diga o se mande fuerza policial para decir que no pueden estar y sin embargo allí esas miles de personas que había o cientos de personas que había desde luego estén tranquilamente por respetar yo creo que el que el que ha previsto el que ha convocado el que ha organizado el funeral de Julio Anguita desde luego tenía que hacérselo mirar y alguien al igual que fueron de oficio contra Mariano Rajoy por saltarse el confinamiento según dicen debería hacerlo con esta persona porque desde luego esto no lo podemos consentir y muy mal ejemplo damos ha dicho uno de sus contertulios que al igual que el hijo de Ana Obregón el otro día por desgracia vimos las imágenes en las cuales con toda la pena el mundo con un chaval de 27 años fueron los que fueron porque si Ana Obregón sí que respeta el Real Decreto aún habiendo podía haber muchísima más gente por la entidad pública de esta mujer y sin embargo en Julio Anguita no te digo que no puede ser dependiendo de la persona dependiendo de quien sea sí y para el resto de los españoles no está claro la ley es igual para todos ante lo cual ya han oído las recomendaciones del señor Perdiguero si se quieren ustedes manifestar háganlo si quieren protestar protesten pero háganlo siempre respetando las normas respetando las distancias de seguridad que en estos momentos son fundamentales don Alfredo Perdiguero muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables a usted una vez más un abrazo y muchas gracias buenas noches gracias muy buenas noches y la verdad es que entre las protestas quizá una de las más destacadas la que se produjo en la Navata en las inmediaciones de la casa de Pablo Iglesias en Galapagar fueron también multitud de personas las que con sus banderas españolas y que haciendo son a sus cacerolas se presentaron ante la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero ahí lo ven bueno caceroladas como veis siempre como tú bien decías no todos somos iguales por lo visto esta mañana Borja Semper que ahora está en una de las Big Four llevando institucional creo está fuera de la política ha puesto un tuit que decía que él estaba siempre en contra de los scratches que no es jarabe democrático ni ahora ni después yo humildemente le contesto diciendo bueno no es el mismo nivel de scratches que por ejemplo gente que está en el gobierno o gente que apoya lo que os hacían a vosotros en el País Vasco que eso sí que era scratches, scratches esto es una cosa medio light y es que a veces es la única manera que está teniendo la ciudadanía de protestar con lo que está pasando porque no puedes protestar de otra manera ya es una cacerolada o sea en este caso no es una vuelta por la organización de tu magnífico chale palacio yo voy un poquito más allá yo creo que la imagen esa del cartelón del famoso albise va a pasar es una de las imágenes que va a pasar a la historia de España de estos días claro este lo hace bien es un fin yo no lo conozco al personaje pero tiene ideas y supongo que enseguida lo fichará alguien con seudónimo supongo para la vida civil he dicho eso yo viví los inicios de la transición con gente que había luchado contra el franquismo y siempre era el mismo grito en las calles libertad 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 que era ampliamente compartido por un a la muerte del general Franco por mucha muchísima gente que estaba harta de los 40 años de dictadura imagino que pensarán ahora que con un gobierno social extremista es decir pero presidido por un socialista aquello os acordáis de los famosos 28 congresos socialismo libertad polisario vencerá ahora que no unos cayetanos o como le decía muchísima gente harta del autoritarismo y de los abusos y de las mentiras de un presidente socialista o lo que sea el pueblo de todo tipo de condición se reúne para gritar con cacerolas libertad libertad esto los chicos jóvenes no pueden entenderlo o los que no hayan estudiado historia pero los que vivimos aquella época sí yo lo viví muchas veces con Felipe González estaba entonces en la agencia Europa Press recién salido y me mandaba siempre Antonio Herrero padre a seguir a guerra y a Felipe y era libertad libertad me acuerdo la famosa mitin contra la OTAN en la Universidad Complutense y ahora 40 años después el pueblo llano supongo que también muchos socialistas salen a la calle gritando libertad libertad oiga dicho así y para la historia es acojonante pero vayamos a la coyuntura la coyuntura es que esto que está sucediendo y que se relataba al comienzo de la extensión de la protesta es justamente no que se temía el gobierno justamente es un clamor generalizado que ya le avisa Ayuso en la asamblea pues espere usted más que el principio espere usted cuando lo suelte bueno entonces y curiosamente hoy en la cadena SER que creo que fue la que divulgó de lo de los terroristas suicidas en el 11M uno de sus más vetustos comentaristas hablaba donde está el PSOE que no responde a la pérdida de la calle y pues matarile estar en el fondo del mar como las famosas de modo que están sucediendo muchas cosas ¿dónde está el PSOE? el PSOE está en el gobierno y la calle está contra el gobierno claro ahí está el PSOE en la mamandurria en el gobierno contra el cual está toda la calle clamando exactamente bueno entonces esta es un poco la situación debo decir que no todos los socialistas en alguno de los últimos programas hablábamos de lo que piensan algunos dirigentes incluso los llamados varones el problema es que no lo especificitan públicamente lo dicen con sordina y eso no vale y vuelvo a decir que yo creo que en el último programa lo estuvimos comentando aquí y realmente si hubiera un tío con redaños y con inteligencia suficiente es el momento para levantar bandera dentro del PSOE a Sánchez porque eso no puede durar mucho me da igual las triquiñuelas que utilice que las va a utilizar las utiliza constantemente pero no hay nadie que se atreva pero bueno si sería el momento ideal para abrir la brecha del nuevo PSOE para llevar la contestación interna del partido simplemente con el grito pero no se atreven porque Sánchez ha tenido tanta suerte en todo lo que ha hecho este si ha tenido Baraka y no como otros todo lo que ha hecho le ha salido bien le echan por la le tiran por la ventana de la calle Ferraz y vuelve a entrar por la puerta y sube la última planta y se hace con el control gana una moción de censura en contra de todo pronóstico se convierte en presidente de gobierno gana elecciones la víctima la víctima 50.001 puede ser perfectamente el PSOE o sea o alguien salta de dentro y coge una bandera o directamente es que puede morir porque este virus es que se está comiendo todo por cierto un inciso para la época de tu generación la canción famosa de Jarcha se llamaba libertad sin ira por si alguno no la ha oído como ahora ha vuelto mucha canción de esa época pues es lo que dice Graciano una canción encargada por diario 16 para su aniversario pero que se convirtió luego se lo han querido algunos de la izquierda apuntar pero no fue así la encargó Pedro J para el aniversario de diario 16 la unión de centro democrático la unión de centro democrático que si rindió unos servicios extraordinarios al país gracias a ello eran los nietos en términos generales de los vencedores de la guerra civil nietos e hijos de los vencedores de la guerra civil que deciden abrazar a los perdedores hijos y nietos de la guerra civil y eso fue libertad sin ira entonces dejémonos de historias se convirtió en el eslogan de la transición de las elecciones del 77 y el 79 pues a ver si la ponemos de moda otra vez como ha vuelto el resistiré es cuestión de empezar a ponerla me alegro por el dúo dinámico que quieres que te diga yo creo que los momentos históricos son completamente diferentes ahora lo que hay que hacer es acabar con el bechito si se puede ponerse a trabajar y la libertad significa también la vuelta a la sensatez con este señor es imposible la verdad es que la vuelta a la sensatez sería lo ideal porque parece dígame no es que no me gustaría que nos fuéramos sin decir lo que va a hacer ciudadanos que es clave y que va a hacer ciudadanos no sé si lo tiene usted apuntado sino todavía nos queda tiempo podemos dedicarle unos pequeños minutos luego le pregunto qué va a hacer ciudadanos es que es muy importante ahora vamos a hacer una pequeña pausa luego le preguntamos a don Graciano qué es lo que va a hacer ciudadanos a ver si nos sorprende hemos oído ya una versión de lo que van a hacer a ver si escuchamos otra distinta pero ahora nos vamos y del miedo volvemos para hablarles de que algunos en contra de todo sentido común están aprovechando esta pandemia para sus propios intereses resulta que Chimo Puig por ejemplo en Valencia en vez de dedicarse a que a los sanitarios no les falte material médico quirúrgico y de protección y de todo tipo resulta que ha repartido un millón de euros entre entidades pancatalanistas de la cultura para fomentar eso de la ideología de los países catalanes pausa y les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo qué le diría que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! ¡Otra vez! denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua, porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos creando otros nuevos. Protegernos y proteger y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. De Mundo Natural. Divecol Forte. Mundo Natural. Gracias por ver el video. 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 Así que no lo olvide. Gracias por ver el video. La directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Carmen Arnoaga, considera que son acciones necesarias para reforzar su identidad. Tenemos derecho a disfrutar de la cultura, pero tenemos derecho también a poder vivir de la cultura y a que los sectores culturales sean considerados un sector, una industria más, una industria que contribuye a reforzar nuestra identidad y a reforzar nuestro poder. Tenemos comunicación con Valencia, con el periodista José Luis Pichardo. José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos qué te parece que en un momento como este en el que todos los recursos deberían ir centrados y enfocados hacia la sanidad, en la Generalitat Valenciana se dediquen a financiar el pancatalanismo cultural. Bueno, vamos a ver. Esto tiene muchos componentes. Para empezar, porque como bien sabéis, la cúpula del Gobierno valenciano no está compuesta solo de dos partidos, que podrían ser el PSPB y también Compromís, sino una tercera pata, una tercera rana, que es Podemos. A partir de este punto, bueno, esto no es nada nuevo aquí en la comunidad valenciana y dentro de esa dicotomía que se produce en el seno de la propia Consejería o Consellería de Educación y también de Cultura, pues están las dos ramas que conviven, que son el PSPB y también Compromís. Y San Marçà viene manteniendo una línea en este sentido. No olvidemos que procede del Bloque Nacionalista Valenciana, que su propio nombre así lo indica y que forma parte, bueno, pues de esa estructura donde hay una facción dentro de esa formación política que considera, bueno, que hay cierta ligazón, por decirlo, de alguna forma, al ámbito del denominado Paísos Catalans, etcétera, que todos conocemos. Insisto, no es nada nuevo porque no es un tema únicamente aplicable en este capítulo puntual, donde repito que, por ejemplo, pues como bien acabáis de escuchar a Carmen Amoraga, pues un poco tiene que ver con la filosofía política concretamente de Marçà, puesto que pertenece al PSPB. Esto por un lado. El tema, además, también se puede ampliar desde la perspectiva, especialmente San Garante, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valencia, como sabéis, cuyo alcalde es Joan Ribó, que también pertenece a Compromís, aunque a otra facción, por ejemplo, diferente a la del Bloque. El Ayuntamiento, sin ir más lejos, en los últimos años, año, año y pico, ha invertido aproximadamente 300.000 euros, precisamente destinados, concretamente, a dos entidades de esta catalogación, que podrían ser Acción Cultural o también Escuela Valenciana. Recordarás que la semana pasada te comentaba que hay un postulado por parte del presidente de la Unidad, Chimo Puig, sobre una base, digamos, más inteligente. Esto tiene muchas lecturas, que luego, si quieres, lo podemos desglosar o ampliar, y que obedecen fundamentalmente a una deriva hacia más, hacia una inclinación más hacia el centro, por lo tanto, evitando, en la medida de lo posible, precisamente, este modelo de postulados. Pero, claro, al mismo tiempo, pues hay que contentar a sus socios de gobierno, que son Compromís. Y Compromís, que no todo, insisto, una parte sí importante, bueno, pues apuesta por este modelo, concretamente, de acercarse más a esta ideología. Bueno, difícil equilibrio parece, pero, en fin, quizá tengas razón. Por cierto, José Luis, hoy ya Valencia, en su totalidad, ha entrado en fase 1. Cuéntanos, ¿qué tal han ido las cosas? Pues, maravillosamente, Javier, que te voy a contar. Aquí, a pleno sol, con una temperatura en torno a 23, 24 grados, con esa cultura mediterránea que nos caracteriza, pues ha habido una apertura muy, muy gradual. Hay que tener en cuenta que, como bien sabéis, si esto es en todo el ámbito nacional, hoy en ese 70% del territorio que ya puede abrir sus puertas, aunque sea para las terrazas, muchos bares y restaurantes han decidido todavía no abrir. Es decir, sí que hemos podido ver a gente ya disfrutando de esas terrazas, de esos primeros momentos de esparcimiento, ¿no? Las playas también van a ir abriéndose progresivamente. Se puede permitir, por ejemplo, el horario de baño en la propia ciudad de Valencia, entre las 6 y las 10 de la mañana. Bueno, luego no está permitido, por ejemplo, poner la toalla en la arena todavía, pero, insisto, es un proceso todavía muy gradual. En cuanto al comercio, también lleno de incertidumbre, como para el resto, también, insisto, de otras regiones españolas. Se van abriendo las puertas. No hay ya, por lo menos, que concertar una cita previa, que es un tema ya también importante. Pero en el comercio hay muchas dudas y mucho temor. Esta mañana, os decía el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, que es momento, sobre todo, de clamar por esa normalidad y, sobre todo, de reanimar, ¿no? En el espíritu colectivo, concretamente, también, bueno, pasa a recuperar ese espíritu de vamos a comprar y a poder consumir. Esto también nos lo apuntaban otros analistas, también de medios. Bueno, Valencia, por tanto, va recuperando la normalidad, pero no así las residencias de ancianos. La Consejería de Igualdad, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, ha dicho que no tiene intención de reunirse con la patronal de residencias hasta que hayan entrado en la última fase. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo a levantar la mano? ¿Cada vez que se menciona una residencia es como mentar a la bicha? ¿Es el grave problema? Pues yo no sé si es el demonio, exactamente, pero mira, esta mañana, precisamente, también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a el presidente de AERTE, de esa patronal, que es José María Toro. Ellos están en una labor, lógicamente, muy constructiva. Piensan, creen que han hecho su papel, hombre, en la medida de lo posible, lógicamente, porque ha habido que lamentar la pérdida de muchas víctimas y de muchas vidas humanas, pero, sobre todo, tienen en cuenta ese factor que tú comentas. Yo les he preguntado, por esa reunión, si, teóricamente, se iba a producir en el horizonte, pero ya sabemos, la línea que ha mantenido Mónica Oltra, concretamente, pues, en este caso, durante toda esta crisis. Es decir, de prácticamente pasar a un segundo término, y ha sido, precisamente, esa patronal de residencias privadas la que ha dado, literalmente, la cara. Tú recordarás que también yo te comentaba que, en este periodo, sobre todo, más cruel, más cruento que se estaba produciendo en las residencias, no solo este presidente de AERTE, José María Toro, sino también la consejera de Sanidad, Ana Barceló, y el propio presidente Puig, fueron los que han estado lindando en primera línea para combatir el mar. El caso de Mónica Oltra, pues, va por otros derroteros, Javier. Bueno, José Luis, antes comentábamos aquí en el programa las caceroladas que hubo ayer en toda España, allí en Valencia, también, en la Alameda, caceroladas, banderas, gritos de gobierno, división. Vamos a recordar un poco lo que pasó. Gobierno, división, gobierno, división, gobierno, división, gobierno, división, gobiernos, división, gobierno, división. Nada, solo un pequeño fragmento de lo que ocurrió en la Alameda, que nos puedes comentar de las protestas. Bueno, pues que Valencia también ha mostrado evidentemente ese rechazo, es verdad, parcialmente a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez Esto, pues como en todos sitios, también va un poco por barrios Es verdad que ahí, para empezar, la Alameda es un espacio muy grande, una explanada No está tan concentrado como puedan ser las calles del barrio de Salamanca, sin ir más lejos Pero bueno, sí, claro, hay un malestar que yo creo que es progresivo En todo, casi todo el país Y a partir de este punto, en este detalle, precisamente, ha insistido hoy Permíteme, Javier, que haga este apunte, el presidente Chimo Puig En relación, en recalcar y reivindicar esa cogobernanza Es decir, ellos recuerdan la importancia que tiene para la Generalitat el ir avanzando a nivel de las fases De hecho, se presupone o se pretende impulsar un paso de la Comunidad Valenciana hasta una nueva fase Por tanto, claro, sí que hay ese descontento Es algo, en parte, lógico Y por otro lado, pues insisto, la Generalitat va haciendo su camino Sale airoso el presidente Puig Lo hace también la Consejería de Sanidad Le ha recordado, tirando también, en este caso, bueno, pues yo diría que algún perdigonazo Al propio ministro Illa, le sigue recordando Que el informe famoso de la semana pasada que comentábamos Sobre por qué en aquel momento la Comunidad Valenciana no había cambiado de fase Pues la Generalitat Valenciana sí que siguen recibiendo Bueno, pero por lo menos ya la Comunidad Valenciana en su totalidad está en esa primera fase En la fase número uno O sea que a disfrutar de ella y que sigáis adelante José Luis Pichardo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables Venga, un fuerte abrazo y buenas noches, gracias Muy buenas noches, un saludo Bueno, Graciano, tenía venido una pregunta para ti ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Eso sí, yo creo que es sumamente interesante No solamente para la coyuntura Es decir, el miércoles creo que pide la prórroga El próximo miércoles en el Parlamento El presidente Pedro Sánchez solicita una nueva prórroga del estado de alarma Teóricamente por un mes No, algo más Hasta el 5 de julio, que es cuando ya se cierra el Parlamento Y entonces ya Lo que pretende es saltarse todo trámite parlamentario Si ha tenido plenos poderes y no tener ningún control Las calendas grecas Bueno, entonces, digo que la decisión de Ciudadanos es muy importante No solamente para la coyuntura, sino para el futuro Porque de la decisión que tome Va a depender también el futuro del centro derecha en España De una manera bastante objetivable el día de hoy Bueno, yo creo que todavía no han tomado ninguna decisión Y han puesto dos condiciones Porque ya desde que ha retomado los bofales con Esquerra Republicana A Sánchez ya el papel de Ciudadanos le importa menos Porque lo que está claro es que no pueden ir Entonces, a Rima nos han puesto dos condiciones Uno que sea una prórroga de 15 días Con lo cual, si acepta, es doblarle el brazo muy notoriamente al señor Fraudillo Y la otra Y la otra, excluir a ERC A Esquerra Republicana Pero sí, y Esquerra Republicana dice Si yo te apoyo Que sería últimamente no apoyado Si yo te apoyo, Ciudadanos ni en pintura Con lo cual, se le plantea un dilema de muchos bigotes al señor Casarse con Ciudadanos o casarse con Esquerra Pero aún así no suma, ¿no? ¿Qué hace el PNV? No, 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 claro El PNV va a votar a favor A ver si cree usted que hay milagros de San Ignacio de Loyola Hombre, qué cosas dice Si ya les han entregado el condado de Treviño Y un montón de cosas Pero por eso digo que es muy interesante el papel que hagan Ciudadanos De cara al futuro, sobre todo del centro derecha A conformar una unidad o digamos lo que sea Y ya de paso, si me permite Para que nuestros telespectadores No crean que no hemos estado atentos A lo que ha ocurrido hoy en la Comisión de Control en el Parlamento Donde acudía la zarina ¿Sabe usted a quién llaman en Podemos la zarina? Supongo que a Irene Montero Exacto Exacto Bueno, pues esta chica que lo administra Y se lo ha creído Entonces ha llegado con un tono caritativo Terminando la vida Es como si estuviera en la caja de sale Venga, mete eso en la bolsa y tal Entonces ha llegado una chica muy joven Muy guapa por cierto Pero bueno, eso no tengo que tener cuidado con las cosas Que se llama Beatriz Fanjul Diputada por Puzcoa Creo que es, ¿no? O Vizcaya La única O Vizcaya Por Vizcaya, sí Y frente a esta señora Que es madre de tres hijos además Es también muy joven Le ha dicho, mire Yo no soy ni su hija Ni su hermana Ni su amiga Vigile el tono Y vigile las formas Que aunque no lo parezca Usted es una ministra del gobierno de España Y la edad Le dice esta chica Que es muy joven también Es lo único Que se cura con el tiempo El cinismo No Cierra comillas Y ahí me quedo Yo lo que digo es que Podemos hacer una porra Yo creo que Ciudadanos abstiene Espero que se abstenga No 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 Espera, vamos a ver ¿Vamos a tener una prórroga o no? Espera La vas a sacar adelante la prórroga Yo creo que este pacta con el diablo Este convence al señor Rufián De los señores feudales Y pactan Yo estoy seguro Lo que Va a estar la historia Si es legal o no Porque es constitucional O sea, al parecer sí que se puede En España una Cuando se cerró el estado aéreo En el estado de alarma Se renovó la prórroga Por más de un año Y el tribunal constitucional No lo juzgó Porque eran otras circunstancias Otro consenso No había los partidos como estaban Con lo cual Hay catedráticos que te dicen Que no es constitucional Que la prórroga sea superior Al plazo por el que lo hagas Pero es cierto Que el constitucional nunca se ha Pronunciado La constitución sí que viene Que el estado de excepción No puede ser la prórroga superior A lo que se está pidiendo prorrogar Pero en el caso de alarma No está claro Y el precedente De control aéreo Al señor Sánchez Que sea legal o no Ah, otra cosa importante La co-gobernanza Que ha dicho el compañero De Valencia En Italia En Italia Sí que ha habido co-gobernanza Hablen los bares Bueno Le ha dejado que las comunidades decidan Y ya ha habido Lombardía Campaña y Piamonte Que han dicho que no Pero que no está tan como A niños pequeños Como nos hace aquí el señor Sánchez Claro Reparten responsabilidades Y hay gobernanza auténtica Don Graciano Palomo ¿Qué sucede? El miércoles saldremos de dudas Acerca de si apoya o no apoya Y cuál es el futuro No voy a dormir hasta entonces Tendremos ocasión de comentarlo Voy a tener que tomarme una pastilla Don Andrés Dulanto Lo mismo le digo Yo también voy a tomar pastilla Gracias por acompañarnos ambos A vosotros Muchas gracias Gracias también a todos ustedes Por estar con nosotros Sigan con nosotros No nos abandonen Sigan con nuestra programación Y ya saben que nosotros Les esperamos aquí En una próxima Edición de Los Intocables España No va a tener Como mucho Más allá de algún caso Diagnosticado ¿Qué le diría a usted A una mujer Que está dudando En ir o no A la manifestación Del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida Que le va a su vida Y el motivo es El miedo No hay una razón Medicosanitaria Y que no hay ninguna razón De salud pública Que aconseje tomar ninguna medida O que impida La aceleración de eventos De este tipo Coronavirus Denunciábamos que los medios Estábamos siendo demasiado alarmistas Con el coronavirus ¡Vamos a que no hay ninguna razón! ¡Vamos a que no hay ninguna razón! ¡Vamos a que no hay ninguna razón! ¡Estefanía! 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 ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de que preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente De los datos que tiene ahora Desde el pasado día 4 Pero no quiso tomar medidas justamente Para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir Colabora con nosotros Y lucharemos por ti ¡Vamos a que no se vuelva a repetir! ¡Vamos a que no se vuelva a repetir! ¡Vamos a que no se vuelva a repetir!